Sobre todo en la parte frontal es lo que más nos llama la atención, esa nueva parrilla, nuevo diseño de llantas, pero sobre todo también donde hay muchos más cambios es precisamente en lo que no se ve, toda la tecnología que ha incorporado un salpicadero completamente nuevo con una pantalla en el cuadro de hasta 24 pulgadas de diámetro, por un lado separado lo que es el cuadro de instrumentos y por otro lado toda la parte de entretenimiento y luego un montón de sistemas de seguridad que nos adelantamos a la nueva normativa que entra en vigor en verano de este año y ya lo tenemos disponible en el nuevo Clase V, además de más elementos de confort que hacen un vehículo mucho más confortable de lo que ya de por sí era. 6 es la versión de serie y luego tenemos 7 plazas que es la configuración más vendida en la carrocería larga que es la intermedia y por último 8 plazas que sería un banco de 3 plazas en la segunda final. Sí, una de las novedades es precisamente el acabado exclusivo que por primera vez incorpora la estrella sobre el capó que es la imagen tradicional de Mercedes-Benz y que entendemos que tendrá un inseto tremendo si además incorporas esos asientos que son prácticamente de business de un avión pues prácticamente vas como en el despacho de tu casa. Un vehículo eléctrico no le sirve a todo el mundo, somos conscientes de ellos y mucho menos además cuando gran parte del uso de este tipo de vehículos es a nivel profesional y donde la flexibilidad es y sobre todo el coste por kilómetro, el coste de utilización es lo más importante y la apuesta nuestra por supuesto es tener una alternativa a 100% eléctrica para que el usuario que lo necesite pero si no desde luego seguimos apostando por la eficiencia de los motores diésel con la última tecnología y preparados para en cuanto llegue el Euro 7 que estará en breve, en menos de dos años, estará ya vigente pues estarán preparadas para incorporar la última tecnología en cuanto a emisiones. Hay distintos niveles de acabado, hay distintas motorizaciones y por supuesto la idea es ofrecer el vehículo idóneo a cada tipo de uso y a cada tipo de cliente. Pues fue año récord, año récord en ventas, en producción y en rentabilidad y me gustaría destacar estos vehículos tanto en su versión diésel como en su versión eléctrica que se fabrican 100% en Vitoria, en nuestra planta Alavesa y donde el año pasado se batió también récord de producción con más de 155 mil unidades producidas a lo largo de todo el año entre clase V, EQV, Vito que es la versión profesional en versión furgón y la evito también en su versión eléctrica. Pues con el nuevo lanzamiento evidentemente ha habido un desajuste en el final de producción del modelo nuevo que por cierto el 1 de marzo es cuando dará comienzo la producción de este nuevo modelo y por lo tanto ahora mismo estamos terminando de producir las últimas unidades de la versión antigua y entonces se produce siempre un desajuste entre lo que dejas de fabricar y cuando empiezas a producir siempre hay retrasos en la disponibilidad de algunas variantes pero en cuanto coja desde luego ya el ritmo. El inicio de venta se produjo hace unas tres semanas y desde luego ya te puedo decir, adelantar, que la producción asignada para España de los meses de marzo y abril están prácticamente ya vendidas. ¡Gracias! Jejal la producción asignada, que la producción asignada para España de inspirador incluyendo